Good morning, this is your wake-up call. It's gonna be a nice and funny day. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Levántate, OK, con Javier Cárdenas. Hoy es jueves, hoy es jueves, que no te marquen el jueves, que no te marquen el jueves. Son las siete, son las siete, dale caña a las siete, dale caña a las siete. ¿Y en Canarias? En Canarias, las seis. ¡Ay, me como el bando! Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Ya estamos a jueves 16 de mayo y tenemos un programa en el que te vamos a contar muchas cosas, algunas provocadas por los propios soñadores. Y es que os adelantáis a todo y tenemos algunos mensajes en relación a la noticia que luego va a explicar mejor a Albert Castellón y que tiene que ver con Rafael Amargo y un mensaje a la prensa relacionado con la mujer de Pedro Sánchez. Y si os parece, lo escuchamos. Soy Miguel de Sabadell. Con el tema de que estáis hablando hoy de Rafael Amargo, una declaración que hizo Rafael Amargo relaciona su detención con la sauna gay del padre de Bebeña Gómez. Este hombre tiene que saber mucho y yo creo que ahí hay algo. Joaquín desde Málaga. Y tengo una pregunta para Albert. Yo he escuchado que le han eliminado todos los cargos o lo han hecho nulo porque tenía información sobre un amigo suyo que se dedicaba al porno y trabajaba en las saunas de Bebeña Gómez y de su padre. No sé si esto es cierto o es un bulo como tanto que corre ya que ya no sabe uno lo que creerse, Albert. Totalmente de acuerdo, soñador. Uno ya no sabe qué creerse al final con tanto bulo y tanta noticia que... Es una cosa, luego lo que era clarísimo es lo opuesto, no otra, lo opuesto y luego vuelve a ser porque... Bueno, como es un tema un tanto delicado, como veis, lo vamos a escuchar a partir de la hora ya no protegida que tenemos y que nos imponemos nosotros mismos de cara a que mucho niño he escuchado el programa a primera hora que va al colegio. Sí, porque es un poco escabroso, Javier. No, no, muy escabroso, así que luego lo escucharemos. Pero antes de esto, oye, ayer os hablaba de la locura de ese jugador del PSG que cobra esa salvajada, 503.000 euros a la semana, sin jugar, sin jugar, que ha estado así los últimos cinco años. Bueno, pues hay otra noticia muy buena y es que en el Madrid, por llegar al final de la Champions, le va a costar 6 millones de euros extra. ¿Por qué? Por un tal Eden Hazard, el jugador belga, el que fue increíble jugador belga en el Chelsea, pero que llegó al Madrid y pronto era, vamos, un poquito lo que le pasó al Barça cuando fichó Arda, el jugador del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se salía y en el Barça era en plan de, bueno, parece Romerito retirado, uno que fichó Cruyff hace muchos años. Para un solo partido contra el Madrid, no lo conocía nadie, lo fichó para un partido y hasta no vio a jugar. El Romerito se llamaba, era paraguayo, decían que era buenísimo, bueno, no... No dio tiempo, ¿no? A conocerlo. No dio tiempo, no, no. Ahora, la comisión guapa se ha llevado a alguien. Bueno, pues, esto es lo mismo, es tremendo. Hazard ya no juega, ya está retirado, de hecho, del fútbol. No juega con el Madrid desde hace casi, bueno, ocho meses, pero aún sigue vigente las cláusulas del contrato por la cual, si el Madrid llegaba a la final de la Champions tenía que pagarle en variables a Eden Hazard porque se suponía que sería en gran parte, gracias a él, porque era un fichaje estrella, seis millones de euros. Es alucinante porque le ha costado el paquetito, el paquetito completo. No, no hablo de Eden Hazard como paquete, que también en el Madrid. Sí, pero le ha costado 130 millones de libras al Madrid un tío que en la campaña pasada jugó la friolera de 10 partidos, patente ninguno completo, pues se lesionaba, marcó un gol y dio una asistencia. Pues no está mal, 130 millones. 10 partidos, 130 millones, está bien, está bien pagado. Así que el Chelsea recibirá una bonificación de casi 6 millones de euros por el paquetito. El paquetito. Y mira que era, vamos, yo pocas veces he visto un jugador en los últimos 10 años que hiciera lo que hacía este tío, como este tío solo en el Chelsea llevaba el equipo, era lo máximo de lo máximo, llega el Madrid, tiene la lesión, se acabó el jugador por completo. Lo más parecido que he visto a Iniesta en un campo de fútbol, Eden Hazard, suerte que decía que tenía mucho más gol que Iniesta. De pronto, desapareció en combate. No así su barriga, que no veas cómo empezó a crecerle. Venga, nos vamos a más cositas. En este caso, lo que pasó cuando en un vuelo de Estados Unidos, los pasajeros se quedan atónitos al ver a esta señora. Una mujer que fue sorprendida en uno de los compartimientos para el equipaje de mano en un avión. ¿Cómo llegó hasta ahí? La que graba es Mónica Guzmán, tan sorprendida como nosotros de ver a esta mujer acostada en el lugar equivocado. La pasajera vio una cabeza que asomaba del compartimiento superior y sin dudarlo comenzó a grabar con su celular. Lo que más ha sorprendido es la aparente indiferencia de los demás ocupantes del avión de Southwest Airlines, a los que poco o nada pareciera importarle si lo que hay arriba es equipaje o humanidad. Ocurrió durante el abordaje de este vuelo que partía de Albuquerque a Fénix. Lo de Estados Unidos es de locos. ¡Qué voz! Esa es otra. A mí me cuesta concentrarme. Porque ha cambiado. Esta mujer a gol le ha pasado. Celula. Que empezó de una forma, María Celeste, y ahora grita de una forma que dice... Es que tiene un acento raro. Pero bueno, vamos al lío. Lo importante. Tú entras en un vuelo, ves a una mujer durmiendo donde van las maletas de mano, y la gente no se sorprende. Es otro nivel. Me da igual. Lo de Estados Unidos es otro nivel, macho. Y luego la señora... Una litera. Pero exactamente, dices... ¿No te da cosa de pensar que igual esto cede por el peso de subirme ahí y meterle? Claro. Luego no es nada fácil, ¿eh? No, no, o sea... Atención de acrobacias. Claro que sí. Para subirse ahí. Ole por su elasticidad y su capacidad para considerar el sueño. Porque la tía está dormida. Sí, sí, sí. Es de bien. Flipante, flipante. Como también, es cierto que me comentas, David, que inauguran una aspiradora gigante para limpiar la atmósfera del planeta. Una aspiradora gigante. ¿Cómo funciona esto? ¿A qué nivel? Sí, se trata de una aspiradora que se inauguró en Islandia, que eso está diseñada para aspirar toda la contaminación atmosférica. Se llama Mamud, que me parece un buen nombre para ponerle a una aspiradora, ¿sabes? Oye, pero me parece alucinante que puedan crear una aspiradora... Y qué bueno, si el rante puede funcionar para crear la polución del planeta. ¿Y dónde lo manda? Exacto. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Claro, porque... Ese es el sistema, ¿cómo es? Es que en algún lugar va eso, ¿sabes? Sí, tampoco han dicho cuánto va a costar. O sea, hay algunos misterios ahí que dices, bueno... Esto lo dicen el día de los inocentes y crees que es inocente. Totalmente. Pero mira, afortunadamente, yo hacía mucho tiempo que no escuchaba una noticia que tuviera que ver con el planeta y con un avance para poder, no sé, conseguir un planeta más limpio. Eliminar toda la... Bueno, claro. No nos quejemos, pero te vas a China, ciudades chinas o de Asia, la India, es horrible. Es como una especie como de niebla continua, continua de polución. Y no os dais cuenta que en Barcelona pasa bastante, que hay como una niebla así como amarillenta. Calima, sí. La Calima. Sí, sí, sí. No sé si es eso... Y aún tenemos la suerte de que en Barcelona, al haber mar, eso limpia mucho. Claro, claro. Si no, cuidado, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero bueno, que lo he dicho. Hace tiempo que no escuchábamos una noticia que tuviera que ver con el planeta. Veremos si se realiza, porque a mí me parece, honestamente, muy difícil. Andicioso. Claro, semejante pedazo de... Mamut. Claro, la aspiraba por eso. Según ellos va a aspirar 36.000 toneladas de CO2 anualmente. ¡Ostras! Me parece una pasada. Ojalá. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo también los son vuestros chistes cortos, malos y criminales? Buenas noches, familia. Aquí Roberto Gavilán. Quiero animar a todo el mundo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pensáis? Es que aquí el programa crece de los árboles, se mantiene solo. Vamos al lío, vamos a colaborar, vamos a arrimar el hombro. Es hora de remar todos juntos. Que bastantes han jugado estas criaturicas como para que ahora, a la hora de la verdad, los deéis de laico. Vamos a dejarnos de... Y al lío. Sin más preámbulos, ahí os la voy a dejar. Si un superhéroe, digamos que anda mal de la vista, ¿quiere decir que es de mal ver? Besazo, guapo. De Marbel. Mira, tiene una cosa, soñador, da igual el chiste. Es decir, te lo perdonamos todo. Porque hace tiempo que no escuchábamos una arenga como esta y es bonito. Porque muchos soñadores, afortunadamente, son muy porosos a vuestros comentarios. Oye, pues es verdad, yo también tengo que colaborar. Y se agradece mucho, porque es cierto, no es nada fácil. Y está concienciado, que es lo más importante, yo creo. Y de verdad, gracias de corazón. Aquellos que aún no habéis entrado en jadecarnas.com, os invitamos que lo hagáis, por favor. Que es cierto. Es muy complicado llevar esto adelante. Vamos con el siguiente, venga. Oye, ¿qué metal más raro? Dice, sí, es estaño. Dice, ¿a qué sí? Ay, qué malo. Ya, 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 ya. Oye, y no me había dado cuenta, lo estoy viendo ahora, como, bueno, pues Ramón Arcusa, Manuel de la Calva, es decir, el dúo dinámico, el mítico dúo dinámico. El mítico. Hicieron unas declaraciones muy acertadas, desde mi punto de vista. Dice, qué bien les hubiera asentado la milia rufián a Pablo Iglesias, a Puigdemont y a muchos políticos. De verdad que me parece de chapó. Bueno, también han comentado que otra cosa que les enfada es que haya triunfado el trato feminista radical y que haya conseguido, pues, que algunas mujeres se hayan atrevido, ¿no?, a manifestar, pues, que los hombres solamente por el hecho de ser hombres, pues, ya son o violadores, o asesinos, o maltratadores. Y dice, y no exagero, porque lo hemos visto en diferentes ministras. Y es verdad lo que hemos permitido en este país. Que directamente, gente que tiene que velar por el bien de todos, de unos y de unas, de todos y de todas, puedan decir semejantes salvajadas, ¿no? Así que, bueno, totalmente de acuerdo. Y, bueno, pues, gracias a la gente valiente, como el dúo dinámico, que podían callarse la boca y no meterse en follones, como podía haber hecho yo también, o Albert Castillón. Y que, bueno, pues, tiene la valentía de alzar la voz y decir lo que todos creemos. Y además es obviedad. Ahí el que capitanea, y te acuerdas que estuviste con él comiendo, es Ramón Narcusa. Ramón tiene muchas inquietudes políticas, no puede soportar este gobierno. Él vive la mitad del año en Madrid, la mitad en Estados Unidos, en Miami, y le preocupa muchísimo y, además, está pendiente de todo lo que ocurre aquí. Pero son muy valientes, la mayoría callan y miran a... Totalmente. La mayoría callan, es verdad, callan, es que es normal. Es que la prueba está que vemos a Luis Figo diciendo, y de gracias, un tío que es portugués, pero que vive en España y ama a España más que su propio país, pero que ves otros jugadores que fueron, haceron mucho la voz, como Pepe Reina, por ejemplo, pero cuando ha visto que es que se le tiran a yugular por todos sitios, ha cogido y, bueno, pues ha bajado el tono, ¿no? Y lo entiendo también, porque acaban diciendo, bueno, ¿qué hago con eso? Yo no lo puedo entender, porque, por ejemplo, hay marcas de publicidad... Sí, señor. ...que no te cogen. Es decir, yo me sorprendo de ver que hay gente de la izquierda que ha hecho barbaridades... Y les cogen para anunciar bancos, cajas, coches, y los veo todo el día, no entiendo. Eso en el otro lado no ocurre. Bueno, y la propia hermana de Paco León... María, sí. Está a punto de sentarse en un banquillo por llamar hija de... Le llamó zorra a una policía, le dio una patada y un puñetazo. Bien, pues es imagen de marcas, yo no entiendo. O sea, imagínate. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando pasa esto, los primeros partidos políticos de izquierda utilizan sus tentáculos para ponerlos en primera fila, como imagen, como ejemplo de si haces esto, tranquilo, que te apoyamos. Y la derecha no lo hace. Dice esto Pepe Reina y no aparece nadie de ningún partido de la derecha para decir oye, este tiene que ser imagen de esto, de lo otro. Ayudarlo para decir, no aflojes, venga, no aflojes. Tenemos partidos políticos muy cobardes, por desgracia muy cobardes. Venga, nos vamos a más cosas interesantes, como por ejemplo, no está nada mal. Se llevó gafas inteligentes al examen de acceso a la universidad y bueno, pues está siendo investigado por ello. Sí, bueno, la policía japonesa planea remitir a la fiscalía a un estudiante de 18 años que utilizó gafas inteligentes con cámaras para copiar en el examen de ingreso a la universidad de Waseda en Tokio. Y el joven tomó fotos del examen y las publicó en redes sociales pues para obtener ayuda. Una persona que respondió a las preguntas en la red social alertó a la universidad que a su vez informó a la policía y el estudiante confesó su preocupación por no poder ingresar a la universidad debido a la presión académica, que es verdad que en Japón además es algo como muy exagerado. Sí, sí, sí. No es como en España, que está prohibido suspender al alumno. Dice, pero es que oiga, me está reventando las clases. Ya no, pero se la aprueba. Es algo que pasa mucho. O sea, luego fue descubierto con una cámara en sus gafas en otro examen, lo que ya básicamente le llevó a la invalidación de los resultados. Era Robocop el tío. El peor es hacer eso y suspender. Exactamente. Oye. Que los hay, eh. Que por cierto, hablando de Robocop, vamos a hablar del Robocop de Aliexpress, David Cazal. Es que es horrible. Es una mezcla entre el juez Dredd, ¿sabéis quién es? Juez Dredd o la de Estalón. Exactamente. Y Robocop, pero bueno, no se parecen muy bien a ninguno, pero es como ellos, una mezcla con bigote, ¿vale? Es un robote. Me gusta cómo has definido la película. A ver, es que en realidad es un policía con bigote que dice, bueno, soy robótico, o sea, no tiene mucho más. Vamos al primer fragmento del Robocop de Aliexpress. Exacto. Y más que nada porque se ponen nombres a sí mismos que dices, bueno, pues el detective Callahan, el tal. Bueno, pues ellos han decidido que esto no está bien y han hecho sus propios nombres. Capitán Coldiron. Detective Glorioso. Detective Glorioso. John Manco, señor. John Manco, señor. Yo soy roto. Tú eres culpable. Culpable de poner unos nombres asquerosos. Detective Glorioso. Detective Glorioso me encanta. Que le llaman Gloria en casa. Gloria, Gloria. ¿Cómo habla? Habla igual que Albert cuando se le va la señal. Es verdad, es verdad. Pero un momento, es que no da ningún tipo de confianza Detective Glorioso. No, ¿cómo es? El otro es John Manco. Hola. Bueno, no podemos juzgar una película porque los nombres no sean adecuados de los personajes. Si alguien se llama Glorioso, se llama Glorioso. También se podría haber llamado Imperioso con el caballo de Jesús Gil. Vamos con más momentos de la película El Robocop de Aliexpress. Que, por cierto, ¿por qué de Aliexpress? O sea, he puesto Robocop de Aliexpress porque, claro, es un intento de hacer Robocop de la época. Pero, obviamente, con mucho menos presupuesto. Claro. De baja calidad, vaya. O sea, lo que te llega versus a lo que pides versus a lo que te llega. Es un poco el tema. Y de eso la peli, por ejemplo, se ríe de sí misma. Estupendo. Oye, ¿sabes? Si han traído los hígados hidrogenizados y desecados esta vez, no se consiguen en ningún sitio como los de Los Ángeles. ¿Hígados hidrogenizados y desecados? ¿Para qué? Para jugar a balón mano. Me da la impresión de que así es como empieza un terminito. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Sí, perfecto. El robot es muy cutre. Es una cosa que iba a comentar. Parece hecho con papel al bal, me refiero. Claro, claro. Juraría que sí. Cuidado. La voz. Y es que habla con dos voces, de mujer y de hombre. Parece el Baron Asler. Un poquito. Hombre, y tanto. El mítico Baron Asler. Tiene una precuela del Baron Asler, ¿eh? Pero no de dibujos animados, ¿eh? Molaría mucho. ¿Así empieza Terminator? Digo, no. O sea, no pasa así. Me gusta mucho, por cierto, el peinado del policía rubio. Mucho. Es muy natural. Es muy natural. Nada artificial. Nada, nada, nada. Vamos con... Vale, la parte importante de la película. No podemos quedar tú ni con el color del pelo. Exacto. Vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Vale. Os adelanto que el final es una pelea malísima que tampoco viene al caso que es como de típica película, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención esta escena en la que están ligando porque no la entiendo. Oye, cielo, pásame a los siete dígitos. Oye, nana, te estoy pidiendo tu número de teléfono. Tú no eres indio. Mira estos pómulos, cielo. O soy un indio, soy un mariquita. Despídame y haré más ruido que dos esqueletos haciendo el amor en una tumba de hojalata. Los diálogos están sacados. ¿De dónde está? ¿Quién es el guionista? Y qué ejemplos, ¿eh? Para denunciar, dice. No, no. La mariquita, por favor. Claro. ¿Qué es esto? No, no. Primero, tiene una apariencia un poco rara el indio, ¿eh? Sí. Un poco rara. Pero luego, ¿por qué tiene que hablar así? Ya. Dame los siete números. Te estoy pidiendo el teléfono. Y luego que se ha pasado bastante con el color de pie. Es un poco dólar el Trump. El bronceador. El bronceador. O sea, ese tío no es indio. No es hindú. No es hindú. Entonces han dicho, tiene que ser hindú. Venga, tenemos que hacer como Netflix, que haya de todo tipo de... Venga, pues ese... No, 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 no. No, no, no. Ese autobronceador que te deja un poco anaranjado. Totalmente. Y en las ojeras además están como blancas, ¿sabes? Que no está bien equilibrado el color, ¿sabes? Un poco. No había dinero. No, no había recursos. He oído películas muy malas, pero de malas, algunas apetecía mucho verlas. Esta no. Esta no, ¿eh? El Robocop de Aliexpress. Lo que tú dices, lo que te imaginas y lo que te llega. Y lo que te llega. Es muy chungo, ¿eh? Lo que te llega. Así que, oye, esto no te va a pasar si disfrutas de Vinatur. Porque en Vinatur las ocasiones son mucho más de lo que tú imaginas. Y te lo decimos de corazón. Porque lo hemos escuchado en una cantidad de soñadores que el año pasado estuvieron en verano con Vinatur, disfrutando de un entorno, de un paraje alucinante. Los peques flipando, haciendo nuevos amigos. Sí, sí. Los padres también. Claro. Nuevos amigos. Tienes la oportunidad de ir y dices, oye, pues mira, es que no sé qué hacer porque, por ejemplo, yo qué sé, típica familia que, bueno, pues como pasa en tantísimas, que estáis separados. Y que dices, es que solo no sé dónde llevar a mi hijo. Pues, oye, tú dejas al peque con los amigos que van a hacer allí porque hacen actividades para ellos. Y entonces, nuevos amigos. Te vas de rutas de vinos, de lo que quieras. Y luego, también tienen días para que hagáis actividades conjuntas. Que eso es muy importante con los hijos. Hacer actividades conjuntas. Que si ahora no os vais con quads por la montaña. Que si ahora hacéis un concurso divertido con tal. Que si luego... Son actividades continuas. Y además, es que este año, como es año olímpico, han hecho las olimpiadas, pero a su manera, ¿sabes? Con actividades. O sea, que es que Vinatur... Que son las vacaciones que recuerdas luego. Exactamente. El objetivo es que los adultos vuelvan a ser niños. Y los niños sigan siendo felices con nuevos amigos, pero también con sus padres. Claro. Muy importante. Con sus padres. Y como ahí te vas a encontrar con un montón de soñadores, te vas a sentir como en casa. Es que se han hecho amistades alucinantes. Que luego acaba el verano y uno se va a las fiestas de la localidad de uno. Claro. Devuelven la visita al otro lugar. De verdad que me hace la pena. Vinatur es increíble. Está en el Bierzo. O sea, no es un entorno mágico. Mágico. Por la noche, hay días que hacen cosas tan mágicas como coger telescopios para ver las estrellas. Que te viene además un experto y te explica y te dice, mira, esa es tal, esta es cual. Es que es muy chulo. Es una cosa que en ciudad no lo podemos disfrutar tanto. Bueno, no lo podemos disfrutar básicamente. Y que además en ningún sitio tienen ese punto de decir, venga, va, aquí la gente no puede venir simplemente y sin más buscarse la vida. Les proponemos las actividades. Claro. Y eso es una maravilla. Y luego, sobre todo, es que vaya precioso. Es que vaya precioso. De verdad que hay mucha gente que dice, no, me quiero quedar más tiempo porque, claro, tú te vas una semana a muchos sitios de veraneo y la clavada es descomunal. Aquí te puedes quedar el tipo de casa en Minatur que dices, bueno, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? Respiro, el aire libre, el entorno. Y los paisajes, que tienes las médulas al lado, que es la mina de oro más grande de Europa, que hasta los romanos las explotaban, o sea que imagínate. Qué bonito. En un suerte tropiezas con un filón. Claro. Las médulas. Así que ya sabes. Oye, entra, por ejemplo, en Google Maps y verás las increíbles reseñas que deja allí la gente. Recuerda que debes entrar en minatur.es y descubrir todas las opciones y actividades. Y también tienen un paquete fantástico para Portugal, que igual dices, es que ya me conozco mucho el viernes, ¿de usted algo distinto? Bueno, pues Portugal es la gran desconocida y la tenemos al lado. Al lado y es muy bonito. Es que tiene unos lugares Portugal. Es muy bonito. Y también lo mismo, ¿eh? Es brutal. Qué bien se come en Portugal, ¿eh? Oh, sí. Y qué bien de precio. Exacto. Qué bien de precio también, es verdad, ¿eh? El bacalao. Mirad, tenemos dos vecinos, claros, que son Francia y Portugal. No está al nivel. Mira que tiene una fama la gastronomía francesa alucinante. Pero para mí no está al nivel de cómo se come en Portugal, ¿eh? Es algo flipante. Y luego, qué precio. Qué precios. Claro. Así que venga, con Miratur, proseguimos, pero entra ya y mira lo que merece la pena. Sí, porque se está agotando, ¿eh? Claro. Se ha mirado con esto. Sí, ya hay una semana totalmente llena. Claro. Totalmente llena. Vamos con, mira, hablando de Portugal, con uno que vive la vida padre sin que pase absolutamente nada y si nos pasara a nosotros estaríamos oliendo la cárcel. La Diputación de Badajoz confirma que el hermano de Pedro Sánchez no teletrabaja desde Portugal, pero ya veis lo que está cobrando. Sí, 55.000 al año. Y han publicado un documento, el jefe de apoyo jurídico e inspección de la Diputación de Badajoz, que le han preguntado, bueno, díganos si teletrabaja o no, porque esto es muy raro. Y no, no, el hombre se ha sacado toda responsabilidad encima. El documento está firmado por él y confirma que no teletrabaja. Tampoco ha pedido teletrabajar. Es muy raro teletrabajar. O sea, si organizas y diriges una orquesta de ópera joven, que es lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Esto en pandemia a lo mejor, pero ahora no tiene sentido. Y tampoco entiendo muy bien, si me permites, cómo es posible que ni Vox ni PP le estén pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez de cómo el hermano, su hermano, su hermanísimo, con un sueldo de 55.000 euros y gracias a que está enchufado por Pedro Sánchez, tiene un patrimonio de 2 millones de euros. Va muy lentos. Fíjate, la semana que viene, al fin en el Congreso tendrá que responder Sánchez a los negocios de su mujer, que lo va a camuflar en un montón de discursos de su viaje de Palestina, ¿sabes? Esas cosas que hace, pero al menos ha de responder. Bien, pues ya veremos cuándo llega esto. Es decir, entre que lo publica la prensa y los partidos se ponen las pilas, pasan meses. Entonces, el delegado del gobierno en Extremadura le han preguntado, oiga, ¿es normal que un señor cobre dinero público de aquí y viva allí para ahorrarse impuestos? Y dice, es legal y ético porque Portugal es un país de la Unión Europea. Hazlo tú y verás. Evidentemente. Hazlo tú y verás. Mirad, ¿sabéis lo que le dice Hacienda a los influencers que se van a Andorra? Que han de pagar en España. ¿Por qué? Porque el trabajo le viene principalmente de España. O sea, sus ingresos le vienen de España. Y además, su entorno sentimental está en España. Se refieren a los padres, a la familia. Hombre, juraré yo que el entorno del malo de Pedro Sánchez es el mismo. Pero a unos sí que le piden y a otros no. Y ahí no veo a los ristomejides ni a tal decir nada como criticaron a los influencers que se van a Andorra. Que me parece muy bien que lo hagan. Porque para mantener a este grupo de vagos y de parásitos, me parece genial que lo hagan. Normal que lo hagan. Claro. Después de ver lo que le están haciendo, imagínate. Y por eso yo te lo pido, por favor, que entres en empresas.javiercardenas.com y también envíes un email para decir, oye, quiero participar. Porque ya está bien que con nuestros impuestos se pague a gente colmado de Pedro Sánchez que, explícame cómo es posible, que antes de estar enchufado no tenía un sueldo de 55.000 euros, pero así con un sueldo de 55.000 euros al año, tiene un patrimonio de 2 millones de euros. Para tener ese patrimonio, tú has tenido que ganar mínimo 4 millones. Si no, tú no puedes tener 2 millones en el banco. Claro. ¿Vale? Es así de sencillo en España. Explícame cómo lo ha ganado. Es que es una barbaridad. Sí, hay curiosidades. ¿Tú te acuerdas de Víctor de Aldama, el hombre que todo lo puede, el conseguidor de Europa, el amigo de Begoña? Bien. Pues tiene 4 sociedades. ¿Sabes dónde? En Elbas, pueblecito donde vive el hermano de Sánchez. El pueblo tiene 20.000 habitantes. La posibilidad de que este hombre monte, no una, 4 sociedades en ese pueblo es remota, ¿no? No tiene ningún sentido. Pues tiene 4. Alguien nos ha de explicar qué casualidad, por qué, qué hace con ellas. Se dedican a asesoramiento de empresas, ¿sabes? Una cosa muy genérica. Totalmente. Huele muy mal. Hombre, no sabe. Es que en el blanco hay en botella. Pero claro, si en este país tú dices que vienes a servir al pueblo, te enriqueces y no das explicaciones al pueblo, tú eres un dictador. Te conviertes en un dictador. Pero, es decir, literalmente la definición de dictador. Pero luego llegan elecciones en Cataluña y sale el PSC. La gente está feliz con la corrupción. Digo, el gran rebaño. Aquí nos jactamos de que tenemos oyentes que, por eso no os escucháis, estáis hartos de ese rebaño. Pero también os pedimos, por favor, que si valoráis esto, colaboréis con nosotros, por favor. Colaboréis. Entra en javiercarneas.com. Oye, son nueve euros al mes. Colabora, por favor, te lo pedimos. Venga, nos vamos a los cinco datos de mierda que quizá no sabías. Venga, venga, venga. Número cinco. Duque fue un perro de la raza Gran Pirineos que fue elegido como alcalde de un municipio de Minnesota, que tiene algo más de mil habitantes. Bueno, pues gobernó durante cuatro años consecutivos, antes de que se jubilara en el 2018. Cuatro. El jagleón es una especie híbrida muy rara. Soñadores, aquí empieza Levanta Toquei Premium. Durante muchos años sabéis que os lo hemos dado todo, nos la hemos jugado y te hemos contado todo lo que los demás se callan. Pero ahora necesitamos tu ayuda y solo te pedimos que te suscribas en javiercárdenas.com para que escuches todo el contenido del programa y por menos de lo que cuesta un café toda una semana. Por la libertad de expresión, forma parte de esta gran familia de soñadores. Te esperamos. Levanta Toquei con Javier Cárdenas.